Emergencia en Colombia por las fuertes lluvias y deslizamientos de tierra. Tragedias acuden a Chinchina y Piedecuesta en Santander. CNS Noticias atendió el llamado de la comunidad del barrio El Capón en Dos Quebradas, quienes denuncian afectaciones por el retraso en las obras de la vía. Comunidad denuncia que algunas personas han enfermado y animales han muerto por contaminación de la quebrada ubicada en la vereda El Estanquillo. Miembros del ejército y la policía lograron la incautación de 24 libras de marihuana camuflados entre juguetes en el sector conocido como Sierra Morena en la vía La Línea. CNS Noticias Pereira estuvo en la principal fuente hídrica en la laguna de Lotún, acompañando a las autoridades, conociendo las diferentes actividades de prevención que realiza. La ampliación de estas y otras noticias en minutos por CNS Noticias. Autoridades en Santa Rosa de Cabal trabajan para combatir el hurto a celulares en el municipio. En el puente La Estampilla, en la vía que comunica Manizales con Chinchina, fue hallado el cuerpo suspendido de un hombre. Asimismo, se confirmó el primer caso de coronavirus en América Latina. Esta y otras noticias hacen parte de la información regional y nacional. Tenga en cuenta estas recomendaciones que entrega la policía para evitar ser víctima de hurto y de estafa. Al final de nuestra emisión, espere videos virales, tendencias y mucho más con nuestra compañera Estefanía Pérez.